a diferencia de los demás diseñadores Icaro nuestro proyecto sigue en desarrollo llevamos ocho meses en chapas y vamos a sacar nuestra línea en agosto entonces ha sido una gran área de oportunidad porque pues entramos a Icaro en casi cero, Icaro nos ha ayudado a desarrollar desde algo que no existe algo que ya existe utilizando las herramientas que nos han enseñado dándote cuenta que aquí estás equivocado o que aquí hay un área de oportunidad el proyecto pues el proyecto es esencialmente Icaro porque empezó al mismo tiempo que empezó el proyecto de Icaro. Fue una confidencia más que nada yo creo pero es toda buena coincidencia que justo arrancáramos en el momento y que nos invitaron a participar en esto y pues creo que el crecimiento y el desarrollo del proyecto fue muy bueno gracias a que se hizo de la FARC con Icaro. Pues creo que siempre hay un poquito de nervio no no tan poquito pero pues no sé no se ha sentido bastante bien dentro de las exposiciones siento que después de la primera ya entiendes un poco pues lo que pasa dentro y que puedes ir mejorando para la siguiente pero pues creo que hemos estado bastante preparados y pues hasta lo que hemos percibido nos ha ido pues bien. Icaro es un proyecto que es toda la gente que está aquí involucrada a todos los jueces todos los diseñadores la meta es el desarrollo de los proyectos creativos entonces entras a la sala y eso también es la meta del jurado decirte qué te falta para poder crecer o qué estás haciendo bien para que mantengas ahí tu esfuerzo entonces siempre es como desde esta perspectiva del progreso más que desde la crítica. chau 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 ¡Gracias!